Hola, mi nombre es Nancy y este es mi primer video de YouTube. Espero que les guste. Yo voy a subir videos sobre manualidades, DIY, cosas de Hello Kitty, hauls, todo lo que compro. Bueno, a mi me gustan mucho las cosas de Hello Kitty, ¿verdad? Pues me la paso viendo videos de YouTube. Hay varias personas que coleccionan cosas de Hello Kitty, que hacen intercambios y la verdad están muy bonitas sus cosas y espero coleccionarlas todas y poderles enseñar aquí todo lo que a mi me gusta de cosas de Hello Kitty. 30 años, estoy casada, tengo una hija, aquí están, se las voy a presentar. Tienen su propio canal, suscríbanse a su canal también si gustan, es Like with Kali, Like with Kali, denle like a sus videos, vamos a empezar a subir. Lo que pasa es que no hayan tenido tiempo para estarlos haciendo y hasta ahorita porque teníamos muchas cosas que hacer y pues es difícil a veces. Ella va a hacer sus videos, a veces hace ella tutoriales de makeup, de lo que tiene en su bolsa, de sus compras, igual yo voy a hacer de mis compras, de las tiendas a donde vamos, vamos a grabar las tiendas a donde estamos, los precios, los descuentos y todo lo que podamos enseñarles que sea a su agrado, claro. Y pueden dejar sus comentarios, suscribirse a nuestros canales, podemos ser amigos, vamos a dejar nuestras paginas de Facebook, de Instagram, lo que gusten ahí hacer, comentarios, lo que quieran, pueden hacernos sugerencias, de que quieren ver, cosas que igual y nosotros tenemos coleccion de cosas, yo tengo colecciones de makeup, de muchas cosas tengo. Soy una un poquito compradora compulsiva, así que pueden preguntarme, igual yo tengo todo lo que necesiten ver, cosas de manualidades, hago manualidades. Es un pasatiempo que tengo, hago un proyecto, puedes hacer tu propio stand de makeup, porta accesorios de gabinetes, cajoneritas de cartón reciclado, todo lo pintas, lo decoras a tu gusto, con el personaje que te guste, todo lo que tú quieras hacer, tú lo puedes hacer, siempre tenlo eso en mente y vas a ver que todo te sale muy bonito, con cosas económicas, todo se da de acuerdo a tu bolsillo, puedes tener cositas ahí guardadas en tu casa y no necesitas ni gastar a veces y ahí tienes todo a la mano. Vamos a hacer manualidades, tú me puedes enseñar tus manualidades, yo te puedo compartir las mías, carito mi hija, te puedo enseñar las de ella y todos compartimos aquí en YouTube, que para eso es, para ayudarnos unos a otros y compartir todas nuestras cositas. Muchas gracias por pasar por aquí, que tengan un bonito día, like y suscríbanse a mi canal. Bye, bye.